¡Hola a todos! Espero que se encuentren bien. En el video de hoy no llevo base de maquillaje ni nada de maquillaje de rostro, más que simplemente mi hidratante. Porque voy a probar los 12 tonos de la nueva base de maquillaje Like My Skin de Saison de la nueva línea SciPlay. Esta cajita con las muestras la venden, vale $8.50 más o menos, así que estoy feliz porque es la primera vez que no se agotan tan rápido los probadores. Porque la gran mayoría de bases que tienen probadores, todos se agotan y siempre me termino comprando las muestras muchas campañas después de que lo lanzan. Así que en esta ocasión sí pude conseguir la primera, así que estoy feliz. Estos son los sachets con los 12 tonos. Cada uno está también clasificado en cálido, frío o neutro. Voy a empezar por supuesto con el tono más claro que es el 110 Milky Skin. 110C es un tono cálido. Este es de subtono amarillo. El siguiente es este tono 130F Creamy Skin. Es claro también, pero en subtono frío. Y como se puede apreciar, es rosadito. El siguiente tono es este, Vainilla Skin. 170N es de subtono neutro. Y es el tono que me he pedido. Acá está. Pero me lo voy a probar en este lado, como siempre hago. Para comprobar si efectivamente es mi tono. Porque acá está. Acá lo tengo. Está nuevo, sellado y lógico no lo quiero abrir hasta que haya comprobado que sí es mi tono. Esta es una base bien ligera. A diferencia del Estudion Look que es más densita y promete más cobertura, este indica que es hidratante y de cobertura modulable. Así que... Bueno, la primera no cubre mis marquitas de acné. Y yo creo que sí es mi tono. Sí. Sí, porque pueden ver que se está oxidando. Y a mí me quedan los tonos que se oxidan. Así que... Sí. Voy a dejarlo acá que se asiente un poquito. Ahora vamos a los números 200. Este es el 200C. El color se llama Almond Skin. Y acá lo vemos que sí, pues este sí es más oscuro. Sí, sí, este sí. Este tono sí no me daría, creo. Voy a probarlo acá en esta esquinita. Me da curiosidad. Y pues sí. Sí, yo creo que este sí es más oscurito. Sí, sí. Sí, definitivamente. El siguiente tono es el 210F Caramel Skin. Este es de subtono frío y es lógicamente mucho más oscurito. Sí. Sí, yo creo que el tono Vainilla Skin sí, sí me da. Este es. Ahora, vamos a recapitular los tonos. Sinceramente, este tono 110C Milky Skin no lo veo tan claro. Yo pienso que hay personas que son mucho más claras, de subtono frío. Así que, bueno, este es de subtono amarillo. El siguiente tono es el 130 Creamy Skin. Que se está oxidando un poquito, se está poniendo un poquito más oscurito. Luego está el tono 170N Vainilla Skin, que es mi tono. Luego ya, digamos, cambiando de numeración, vamos al 200C, el tono Almond Skin, de subtono cálido. Y luego acá el tono 210F, el tono Caramel Skin. Acá se ve que es de subtono frío y visiblemente mucho más oscurito que todos. Ahora, este tono me vino sin sticker porque todos los demás vienen con un sticker de identificación, pero este no. Entonces, el que me falta es el 260N Sugar Skin. Este es de subtono neutro y ya nos vamos acercando a los que son medianos oscuros. Este es el tono 270C Honey Skin. Es de subtono cálido y es visiblemente más oscuro. Acá ya estamos en medianos oscuros. Luego el tono 280F Sand Skin. Que este es de subtono frío. Sin embargo, es más clarito. Es más clarito que los otros anteriores. Ahora ya salta al tono 320C, que es el Pecan Skin. Y definitivamente es más oscuro. Este es de subtono cálido, 326. Seguimos con el tono 350N Golden Skin. Subtono neutro. Y también mucho más oscuro. Ahora pasamos a los números 4. Este es el tono 400N Bronze Skin. Que ya son tonos oscuros. Este es de subtono neutro. Y ya por último el tono 430N Cocoa Skin. Que ya es un tono muy, muy oscuro. Ahora recapitulamos los tonos. Este es el 260N Sugar Skin. El primero, el segundo, el tono 270C Honey Skin. Tercero, 280F Sand Skin. Que como pueden ver es el más claro. Siguiente, el tono Pecan Skin, 326. Luego el tono Golden Skin, 350N. El tono 400N Bronze Skin. Y el último, 430N Cocoa Skin. Yo creo que ya los tres últimos tonos no distinguieron entre frío, cálido, de frente, neutro. Que por lo general cae mucho mejor a cualquier tipo de piel. Estos son todos los tonos. Son 12 nada más. Recuerden que esta base de maquillaje es ligera. Incluso la siento bien, bien ligera. La siento acuosa. A diferencia de la Studio Look que sí es más pesada. Y esa sí promete alta cobertura y larga duración. Esta no. Esta es una base ligera hidratante. Dice que es de cobertura construible. Pero bueno. En otro video voy a probar todos los productos de rostros. La base, el corrector, los polvos y hacer otro look más de ojos. Y bueno. Este ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado esta pequeña demostración. A encontrar su tono. Recuerden que la única manera de que puedan tener su tono de base perfecto. Es probándoselo. Ya saben que Velcro tiene a la venta esos probadores. Pueden pedírselos a su consultora más cercana. Para que puedan hacer una compra verdaderamente buena. No olvides darle like. Suscribirte. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chao.